Abranse, túmbense el rollo que en su sangre hay rabia Mafia siciliana No perdona fallas, peligran sus almas Si el cartel traicionas, no estás pa' contarlas Técnica firme y precisa, navega el chabalo Fue mucho el trabajo Viene desde abajo, si quieren dar guerra Su única bandera es tirar balazos Aquí se sientan, no hay duda Pese a quien le pese Nos enreden plebes No hay quien lo supere, cardíaco, demente Destroza, remanga, el que brinca en caliente Fierro viejo Carga la cruz en el pecho y el diablo en los hechos Si fallan reaccionas Estilo violento Si el trato es directo Porque brincan rayas Que tumban sus cuernos Poseidido por demonios Que matan y matan Destroza a las ratas Sicario, efectivo, maniaco, enfermizo Defecto de amigo y perfecto enemigo Por su mente da el peligro Y en su cuerno hay rabia Le buscan la espalda Gobierno silacra, controla la plaza Defiende su vida A capa y espada Continuar Música schedules Música inclusive Música 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 Música